Prensa TV, resumen de noticias, gobierno de Jujuy, www.prensajujuy.gov.ar El gobernador de la provincia, doctor Eduardo Fellner, se refiere al 419 aniversario de la fundación de San Salvador de Jujuy, resaltando el significado de esa fecha histórica para los jujeños. En una jornada realmente linda, nos está acompañando mucho el tiempo, una buena participación de la ciudadanía jujeña y con el sentido especial que este 19 de abril lo festejamos en el marco del bicentenario del éxodo jujeño. Creo que se siente de alguna manera la importancia de aquella fecha y el cuadro propicio para festejar este nuevo aniversario de la fundación de Jujuy. Por otra parte, el mandatario provincial, doctor Eduardo Fellner, también se refirió al proyecto para el traslado de edificios públicos del casco histórico de la ciudad hacia la denominada ciudad cívica. Lo he explicitado en la legislatura de Jujuy, se está trabajando muy fuertemente a través de una dependencia especial que ha creado el gobierno de la provincia, que es una entidad autárquica para darle mayor agilidad, pequeña, eficiente, rápida, a cargo del ingeniero Busignani. Hemos entrado en contacto con autoridades municipales, con el Ministerio de Planificación de la provincia, con la Dirección de Arquitectura, pero también con autoridades nacionales. Todos sabemos y somos conscientes de que muchos de estos proyectos, si no cuentan con apoyo nacional, es muy difícil de ejecutarlos. Son proyectos grandes, son proyectos de envergadura. A veces los recursos provinciales no alcanzan. Y está participando en esto la Dirección de Arquitectura de la Nación a través de una decisión muy clara del Ministro De Vido. Se está haciendo el diseño de lo que será la nueva ciudad cívica. Se ha comenzado con la transición, ya el traslado de algunas dependencias del Ministerio de Desarrollo Social en el curso de esta semana, que estaba a dos cuadras de acá, con todos los inconvenientes que eso genera por la concurrencia de gente, por los propios empleados públicos, por el movimiento automotriz. Estamos tratando de ir avanzando en lo transitorio sin perjuicio, y que el destino final es una nueva casa de gobierno y una nueva ciudad cívica, donde lo que es la administración provincial puede radicarse ahí, juntamente con los tribunales federales, que es lo que nos ha permitido negociar un tema vinculado a terrenos que son de propiedad del Ejército Argentino. Con el Ministerio de Defensa fue un compromiso de un organismo nacional de financiar los nuevos estamentos de la justicia federal, es decir, juzgados federales y cámaras federales. Gracias por ver el video.